¿Qué es la resolución del Superior Tribunal de Justicia? La Comisión de Fiscalización de Servicios Bancarios, los encargados de establecer un cronograma a partir de en qué localidades se iban a instalar durante el corriente año. Por lo tanto, esta fue la primera reunión del año donde se resolvió emplazar al Banco Patagonia para que en un término de 60 días nos informe los estudios técnicos de posibles localizaciones en cada una de las localidades y aparte los costos de prestación de un servicio alternativo como puede ser un banco móvil o alguna otra forma de pago para todos aquellos que necesiten el servicio bancario. Así que, bueno, esto es lo que se resolvió en la reunión. Se va a notificar al agente financiero, el Banco Patagonia, y probablemente en un término de 60 días realizaremos una nueva reunión para ver si podemos avanzar ya en establecer un cronograma de cada una de las localidades. Bien, bueno.